¡Hola! Soy Aline Paz y bueno, este es otro video de un dibujín con gatos. Me gustan mucho los gatos, entonces últimamente he estado dibujando chivis con gatos, gatos, gatos con acrílico, gatos con óleo, gatos con acuarela, muchos gatos, muchos gatos, amo a los gatos. En fin, mientras ustedes ven el video de cómo lo entinto y cómo lo coloreo, quisiera leerles un cuento que se llama El gato soñador. Está muy bonito. Había una vez un pueblo pequeño, un pueblo con casas de piedras, calles retorcidas y muchos, muchos gatos. Los gatos vivían allí felices, de casa en casa durante el día y de tejado en tejado durante la noche. La convivencia entre las personas y los gatos era perfecta. Los humanos les dejaban acampar a sus anchas por sus casas. Les acariciaban el lomo y les daban de comer. Pero a cambio los felinos perseguían a los ratones cuando estos trataban de invadir las casas y les regalaban su compañía en las tardes de lluvia. Y no había quejas. Hasta que llegó Misifú. Al principio, este gato de pelaje blanco y largos bigotes hizo exactamente lo mismo que el resto. Merodeaba por los tejados, perseguía ratones, se dejaba acariciar las tardes de lluvia. Pero pronto, el gato Misifú se aburrió de hacer siempre lo mismo. De que la vida gatuna en aquel pueblo de piedra se limitara a aquella rutina y dejó de salir a cazar ratones. Y se pasaban las noches mirando a la luna. Te vas a quedar tonto de tanto mirarla, le decían sus amigos. Pero Misifú no quería escucharles. No era la luna lo que le tenía enganchado, sino aquel aire de magia que tenían las noches en los que su luz invadía todos los rincones. ¿No ves que no conseguirás nada? Por más que la mires, la luna no bajará a estar contigo. Pero Misifú no quería que la luna bajara a hacerle compañía. Le valía con sentir la dulzura con la que impregnaba el cielo cuando brillaba con todo su esplendor. Porque aunque nadie parecía entenderlo, al gato Misifú le gustaba que esa luna redonda y plateada le hacía sentir lo que le hacía pensar y lo que le hacía soñar. Mira la luna, es grande, brillante, y está tan lejos. ¿No podríamos llegar nosotros allí donde está ella? ¿No podremos salir de aquí, ir más allá? Preguntaba Misifú a su amiga Ranina. Ranina se estiraba con elegancia y le lanzaba a un gruñido. Hay que ver Misifú, ¿cuántos pájaros tienes en la cabeza? Pero Misifú no tenía pájaros sino sueños, muchos, y quería cumplirlos. Tendríamos que viajar, conocer otros lugares, perseguir otros animales y otras vidas. ¿Es que nuestra existencia va a ser solo esto? Muy pronto, los gatos de aquel pueblo dejaron de hacerle caso. Hasta su amiga Ranina se cansó de escucharle suspirar. Tal vez por eso, tal vez porque la luna le dio la clave, el gato Misifú desapareció un día del pueblo de piedra. Nadie consiguió encontrarle. Se ha marchado a buscar sus sueños. ¿Habrá llegado hasta la luna? Se preguntaba con curiosidad Ranina. Nunca más se supo del gato Misifú, pero algunas noches de luna llena hay quien miraba hacia el cielo y puede distinguir entre las manchas oscuras de la luna unos bigotes alargados. No todos pueden verlo, solo los soñadores son capaces. ¿Eres capaz tú? Un muy bonito cuento para aquellos soñadores que siempre están persiguiendo sus sueños. En fin, espero que les haya gustado el cuento. El cuento es de la señora escritora María Bautista, por si quieren buscarlo. En fin, espero que les haya gustado el video. Y pues compártanlo si les gustó. Suscríbanse. Bye. ¡Gracias por ver el video!